Hip o cultura, esto viene de la calle y es cosa pura, pa' que te metas en el ambiente, así que digan presente, este arte puro no es nada de delincuentes. Hip o cultura, esto viene de la sangre y es cosa pura, pa' que te metas en el ambiente, así que digan presente, este arte puro no es nada de delincuentes. Desocupación no mantiene activos, mente despejada, esto es algo positivo, nocivo, como la hierba adictivo, exclusivamente pa'l sentido auditivo. Confino lo elemental, talento natural, aquí se nace, no se hace, esto es muy cultural, esto es talento de la gente de el barrio mío, quizás pues saben, pues de patos de el cacerío. No te confundan lo que es primero, pues lo mejor de este mundo han sido los talentos callejeros. Suave y me siento de ser rapero, esa misma alegría debe de sentirlo grafitero. Ven y dímelo a la cara, tú mueves mejor que yo, dímelo a la cara. Ven y dímelo a la cara, tú mueves mejor que yo, dímelo a la cara. Ven y dímelo a la cara, tú mueves mejor que yo, dímelo a la cara. Ven y dímelo a la cara, tú mueves mejor que yo, dímelo a la cara, tú mueves mejor que yo, dímelo a la cara.